... Hospital de Jerez, Paola y Seila juegan... ...y ríen porque nunca han perdido la sonrisa... ...y no la han perdido a pesar de tener cáncer... ...y llevar dos años de duro tratamiento... ...se debe a la vitalidad que las empuja, claro... ...y al trabajo de una asociación llamada... ...precisamente, por una sonrisa. "...porque no haya ningún niño... ...que esté pasando esta dura enfermedad... ...entre cuatro paredes de un hospital... ...sin un sitio donde jugar, sin sentirse niño". "...cuando estén aquí, que vienen para cosas importantes... ...pues por lo menos las horitas que estén aquí... ...estén contentos, se rían". Para que eso sea posible... ...la asociación ha creado esta ludotica... ...en el Hospital de Día de Hematología. "...está financiada, está dotada... ...de recursos materiales y recursos humanos... ...gracias a la asociación". Y sus voluntarias, Natalia y Montaña... ...les enseñan a hacer manualidades... ...así pasa el tiempo Sheila... ...mientras su madre aguarda entre cita y cita... ...que llegue la hora. "...ya quedaría hasta más tiempo... ...lo que pasa que cuando nos tenemos que ir, nos tenemos que ir". "...no solo los niños, también los adultos... ...tiene un componente muy importante... ...en el que el niño esté más animado... ...y más contento... ...te ayuda a llevar todo mejor". "...yo por mí me quedan dos días". Según la Fundación Española de Pediatría... ...se diagnostican cada año en España mil casos de cáncer infantil... ...el 80% se cura. Ismael recibe la visita de Eva. Hace unos años, perdió a su hijo Emilio por la enfermedad... ...y creó entonces la asociación para arrancar sonrisas... ...a los más pequeños. "...no hay nada más sincero que la sonrisa de un niño". Por eso la asociación promueve espacios como este... ...en otros hospitales de la provincia de Cádiz... ...y organiza y financia vacaciones de verano... ...de los niños con sus padres... ...para provocar sonrisas como estas. Muy bien, ¿no? ¿Cómo ha quedado? Sí. Muy bien.